Capítulo 39 ¿Cómo se asemeja el alma a Dios? Mientras se cantaba la misa, dice el Señor, Tengo designios de paz y no de aflicción, etc. Jeremías 29, versículo 11 Este es el canto de entrada del último domingo después de Pentecostés, antes de la renovación del misal, según el concilio Vaticano II, y canto de entrada en el domingo 33 del tiempo ordinario en el misal renovado. Así pues, ¿cómo se asemeja el alma a Dios? Mientras se cantaba la misa, dice el Señor, Tengo designios de paz y no de aflicción. Y le dice el Señor, Si quieres ser mi hija carísima, y lo más parecida a mí, debes imitarme en esas palabras. Como yo tengo designios de paz y no de aflicción, cuidarás tú de tener un corazón sereno y pensamientos pacíficos. No altercarás con nadie. Cederás con mansedumbre y paciencia. Yo escucho a los que me invocan, y tú te mostrarás acogedora y complaciente con todos. Cuidarás de liberar a todos los cautivos, y esto es, que ofrecerás ayuda y consuelo a los atribulados y tentados.